Para ir con otros temas, continúa el paro médico en Perú. Los profesionales de la salud están amenazando con radicalizar la huelga mientras exigen nuevas estructuras salariales. Este conflicto social forma parte de los 168 que afronta actualmente la Nación Andina. El pasado 7 de agosto, recordamos, los médicos de la Seguridad Social paralizaron sus actividades. Ellos están buscando reivindicación de los pacientes, mejoras en las infraestructuras y, por supuesto, salarios justos. La huelga indefinida cumple este lunes 13 días consecutivos. Los galenos y las enfermeras denuncian la poca disponibilidad de diálogo mostrada por el gobierno de Yanta Humala que califica este paro médico como ilegal.